¿Cómo se ha solicitado hablar de políticas sociales para la igualdad? ¿Cómo se ha solicitado hablar de políticas sociales para la igualdad? Los objetivos de desarrollo del milenio, tener avances importantes relativos a la superación de la pobreza y a la superación de la pobreza extrema. Lo hicimos también, como ha sido mencionado aquí, con inversión importante en los sectores más vulnerables, con redes de protección social y programas de transferencias condicionadas, con beca universal para asegurar el tema de la educación, que es la única herramienta que permite realmente a todos los ciudadanos poder acercarse a ese carril del desarrollo. Y justamente esa experiencia que ha tenido Panamá es la que nos ha demostrado lo que es bien sabido, que crecer es necesario, pero no basta con crecer. Lo importante es asegurarnos que las políticas públicas enfocadas a la reducción de la desigualdad permitan que ese crecimiento y esa generación económica se traduzcan en bienestar y se traduzcan en la superación de esos retos. Ya lo dijo Margarita, en América Latina somos la región más desigual del mundo. Yo estoy segura que con el enfoque que la Cepal y otros organismos internacionales impulsan con el esfuerzo que los países estamos haciendo, vamos a lograr en un corto plazo que América Latina logre salir de allí. Tenemos el crecimiento económico, tenemos las oportunidades, tenemos el enfoque, realmente ese esfuerzo nos va a permitir salir de un encasillamiento que realmente no nos corresponde y del cual no nos sentimos orgullosos. Y es que ahí está la diferencia esencial, como lo vemos, entre los ODM y los ODS, que los ODM no tenían una meta específica en materia de desigualdad, pero los ODS, sin embargo, plantean la reducción de la desigualdad a lo interno de los países y entre los países. Y esto es fundamental, creo yo, sobre todo para nuestra región, justamente por el rol que la desigualdad juega en nuestra región en los índices de pobreza y de pobreza extrema. Para Panamá es fundamental el tema de la desigualdad. Panamá todavía, con los avances que hemos tenido en materia de reducción de la pobreza y de la pobreza extrema, la desigualdad sigue siendo uno de los principales retos. El tema de dotar a todos los ciudadanos de las capacidades necesarias para poder ser parte de los sectores más productivos de la economía se mantiene como uno de los retos fundamentales. Sobre todo cuando los sectores más productivos de la economía son sofisticados y requieren de unos niveles de formación que los ciudadanos que no han logrado tener esas oportunidades difícilmente van a poder participar. Y en el caso de mi país, creo que ese es el principal reto. Debo decir que en Panamá, a pesar de los avances, todavía tenemos dos Panamás. El Panamá con sectores de primera línea, con tecnología de punta y el Panamá principalmente de las comarcas indígenas, pero no exclusivamente de las comarcas indígenas. Comarcas indígenas y algunos sectores del área rural, yo diría. En este contexto, ese es el valor esencial de los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo quisiera extender un reconocimiento a la CEPAL que desde hace muchos años y a través de distintos documentos y conferencias ha venido insistiendo en la centralidad de la desigualdad, en la importancia de su reducción y en su rol fundamental para alcanzar ese desarrollo sostenible al cual aspiramos. Pero CEPAL también ha venido insistiendo desde hace muchos años, y así está consignado en el documento de base de esta conferencia, en que se requieren nuevas coaliciones y nuevos pactos para un nuevo estilo de desarrollo. En ese documento se hace el llamado a cambiar el sistema financiero internacional. Un reto que muchos países en desarrollo enfrentamos en circunstancias que no necesariamente son circunstancias de igualdad de condiciones. Y que mi país, en especial, por recientes publicaciones, se ha visto afectado. Yo quisiera, con relación al sistema financiero, reiterar el compromiso de Panamá con la transparencia de los sistemas financieros. Reconocer el compromiso de mi país y los avances que hemos hecho, compromiso adquirido hace dos años que iniciamos nuestro periodo de gobierno, a través de un esfuerzo muy sólido y contundente que permitió que Panamá diera pasos importantes, como por ejemplo salir de la lista gris de GAFI, justamente por el reconocimiento de los avances de Panamá en materia de la transparencia del sistema fiscal, que permitieron que Panamá pasara a la fase 2 de la revisión paritaria de la OCDE, justamente como un reconocimiento a ese esfuerzo. Estos cambios son necesarios, pero este es un reto global. Este es un reto global donde todos los países tenemos un papel que es jugar, y países como el mío, con centros financieros importantes, tenemos un papel aún más importante, que es un elemento también relevante a los objetivos de desarrollo sostenible, y es un elemento irrelevante a la superación de la pobreza y de la desigualdad. Estos cambios son necesarios, y deben operar siempre que no se lleven a un nivel donde se cuarte la capacidad de los países en vías de desarrollo, de atraer inversión a sus jurisdicciones. Esto es un tema importante, hablábamos en Addis Abeba de la importancia del financiamiento al desarrollo, y sabemos que es uno de los retos fundamentales para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo financiamos ese desarrollo? En esa dirección, la inversión extranjera directa es importante, la posibilidad de los países en vías de desarrollo de definir mecanismos, programas donde nuestros países pongan al servicio del mundo nuestras ventajas competitivas, siempre y cuando estos mecanismos no riñan con los esfuerzos de asegurar que no se permita la evasión fiscal, siempre y cuando estos mecanismos promuevan ese desarrollo sano, es importante reconocerlo, es relevante reconocerlo, y es central a la agenda de desarrollo, y es central al financiamiento para el desarrollo. Nuestros países debemos redoblar esfuerzos para evitar la evasión fiscal, pero insisto, mantenernos vigilantes de que esos esfuerzos no riñan contra regímenes especiales, que si bien no deben en ningún momento fomentar la evasión fiscal, sí pueden constituir importantes espacios de generación de empleo y de crecimiento en nuestro país. Nuestro querido amigo, el Ministro Mit, hacía referencia a la importancia del empleo como elemento central del desarrollo, como elemento central del alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Y evidentemente, cada uno de nuestros países tiene que promover ese empleo a partir de las ventajas competitivas que cada uno tenemos. Yo invito realmente a todos los países a que tengamos como centro de la agenda global esa importancia de la generación del financiamiento al desarrollo y del reconocimiento a lo que cada país puede aportar en esos esfuerzos de financiar su propio desarrollo. Permítanme volver al tema de los ODS y lo que hemos hecho en Panamá con relación a los ODS. Previo a la Asamblea General de Naciones Unidas el año pasado, cuando adoptáramos los ODS, el Presidente Varela por decreto ejecutivo adoptó los mismos como pauta para el desarrollo de Panamá. Y esto nos ha permitido hacer un trabajo a nivel de Panamá para asegurarnos que el país entero se apropie de los objetivos de desarrollo sostenible. Que son un reto no del gobierno, son un reto del país. Un reto que tiene que convocar a gobierno, sociedad civil, empresa privada, sector laboral. Y esto lo hemos hecho a través de un comité interinstitucional con participación de la Concertación Nacional para el Desarrollo donde participan todos los sectores de la vida nacional. Este Consejo, integrado por representantes de todos los sectores, trabaja actualmente en definir ese plan estratégico validado con todos los sectores a partir del plan de gobierno coherente con el marco que establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Antes de presentar algunos de nuestros principales programas en el sector social, quisiera también indicar el carácter vinculante del esfuerzo de planeamiento estratégico que en Panamá estamos impulsando. La Ley de Responsabilidad Social Fiscal, y se ha hablado mucho de la importancia de lo fiscal en este esfuerzo. Ley la cual fue también producto de la Concertación Nacional para el Desarrollo que tuve el placer de dirigir desde mi trabajo en Naciones Unidas, se trabajó un plan estratégico gubernamental de conformidad con esas prioridades de la concertación. Esta Ley de Responsabilidad Social Fiscal, con la cual el Gobierno Nacional ha venido rigiéndose por los últimos años, nos da ese marco que asegura esa estabilidad, elemento central también del avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La elaboración del plan estratégico coincidente con la próxima inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, de lo cual los panameños nos sentimos muy orgullosos. Quisiera señalar, como lo hicimos hace más de 10 años cuando se trabajaba en la concertación, esta ampliación para Panamá es un riesgo a la vez que es una oportunidad. El riesgo está en que contribuya a la reproducción en escala ampliada de la brecha territorial a la que me he referido, de la existencia de los dos Panamá, el Panamá del canal y del mundo desarrollado y el resto de Panamá. Esa fue una de las preocupaciones de hace 10 años y se mantiene como una de las preocupaciones de nuestro país y hemos tomado decisiones de política pública importantísimas, de inversión en gasto social, para justamente redoblar ese esfuerzo y asegurarnos que nuestro canal ampliado realmente es lo que tiene que ser Panapanamá una oportunidad y no un riesgo. Esa oportunidad está en el aumento de los recursos para cerrar esas brechas territoriales que a veces, y en nuestro caso, coinciden con brechas sociales, como la pobreza, la pobreza extrema de las comarcas indígenas a las cuales me he referido. Con esto en cuenta, debo compartirles que este gobierno tiene claro que para lograr prosperidad con equidad, tema central de la pasada cumbre de las Américas, no es suficiente solamente medir los ingresos, es necesario profundizar en la gente. Es por esto que en solo dos años de gobierno hemos licitado más de 6 mil millones de dólares destinados a reducir esta brecha social, con proyectos en vivienda, agua, seguridad, educación, infraestructura, porque ¿quién puede preocuparse de generar ingresos y de empleo mientras no tiene sus necesidades básicas cubiertas? Esa es la centralidad de lo que estamos hablando. También, combinando prevención y lucha contra el crimen, hemos logrado bajar de manera importante la tasa de homicidios. Elemento también central, la seguridad, para que los ciudadanos puedan dedicarse a la generación de ingresos con la tranquilidad de vivir en un ambiente seguro. No puedo pasar la oportunidad de resaltar la prioridad que tiene para Panamá la preservación del medio ambiente. En este sentido, me gustaría compartir tres esfuerzos concretos que estamos desarrollando. El primero, nuestro compromiso decidido con el Acuerdo de París. El segundo, el programa que hemos lanzado de reforestación de un millón de hectáreas en los próximos 20 años. El tercero, el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2020. El agua es uno de los principales motores del desarrollo sostenible de cualquier nación y el principal símbolo de vida. Garantizar la seguridad del acceso y la potabilidad a los ciudadanos es responsabilidad fundamental de todo gobierno. Uno de cada seis personas en el mundo se enfrentan a escasez de agua potable. Lograr esta seguridad hídrica es de las prioridades más importantes para la administración del presidente Varena. Quisiera, para concluir, volver a una reflexión inicial. No basta crecer, hay que crecer mejor. Y mejor es con mayor equidad y, consecuentemente, con sostenibilidad. Muchísimas gracias.